Mudez, vicepresidente de Fénico Taxi, nos indica que están en constante capacitación con el personal. De igual manera, en la capacitación se habla sobre cómo mejorar la forma de conducir, ya que es importante para prevenir accidentes. La situación que atravesa el gremio siempre está constantemente asediada por la delincuencia. La delincuencia se infiltra en el sector de muchas maneras. Primero, muchos contratan conductores, pero no le piden un récord de policía, no le piden una recomendación de alguien que los conozca, y cuando le dan la unidad para que ande trabajando, esa persona lo que anda es delinquiendo. Pero, ¿qué es lo que dicen las personas en sí? El taxista. Entonces, no es el taxista. Son las personas que se infiltran como taxistas, pero andan perjudicando al asalariado, a la sociedad, y eso perjudica tanto el gremio y perjudica también al usuario y a la sociedad en sí. En este sentido, la policía, nosotros pedimos, ya acercándose dentro de un mes que el Estado inicia a dar el decimotercer mes, a poner cartas en el asunto, a poner mayor vigilancia en las calles, en las instituciones, y de esta manera no estar ajeno a los problemas que están atravesando el sector. Como estamos expuestos y estamos en área pública, lógicamente, brindando un servicio, sí, nos han asaltado compañeros, han herido compañeros, han matado compañeros. Nosotros constantemente tenemos capacitación en nuestra organización, tenemos una dirección que se llama UDECOP, Unión de Desarrollo Cooperativo. Esta unidad se encarga de capacitar con un grupo de compañeros. y en cada capacitación se hace hincapié de la seguridad, de tener la psicología, de ver las condiciones de la persona que se está abordando, porque también no solo aquel que anda mal vestido, tiene facha delincuente, a veces el que anda bien vestido también es delincuente. Entonces uno debe tener la psicología y observar qué es lo que él te va hablando en el camino. Todas esas cosas se le orientan a nuestros asociados en capacitaciones y también de la forma de conducir, que mejoremos la forma de conducir para evitar accidentes, que eso es importante. Para Noticias 12, Nora González.